Así es amigas y amigos, mientras que en todo el mundo siguen creciendo los contagios del virus del corona y no se le ve fin, en las redes sociales andan diciendo de que se vienen las olas apocalípticas de este virus. Y en Japón siguen aumentando los contagios y aguas, porque en cualquier momento ya pueden cancelar los Juegos Olímpicos, eso sería ya de plano también algo apocalíptico. Ojalá que no amigos, pero ya en Japón está en aumento esto y ya sería el colmo que los cancelaran, imagínense. Pero aquí en México ya saben que las redes sociales no perdonan y grabaron a un taquero limpiando su trapo y enjuagándolo. ¿Qué tiene que ver eso? Y todos vamos a decir, pues a nosotros no nos interesa eso, ¿no? Cualquiera puede enjuagar su trapo, amigos, cuando limpia, pero no con agua sucia de la calle. Así que comenzamos aquí en el canal de la opinión para dar nuestra reacción sobre que este taquero, pues de plano se le fueron las cabras. Así es, amigos, en las redes sociales ya saben que hay de todo y personas que, pues de plano se les va el jet. Como cosas buenas hemos visto de personas como cosas malas, como lo vamos a repetir de que se les va el jet. Así es, es el caso de la alcaldía Álvaro Obregón, aquí en la CDMX, en donde un taquero afuera de su negocio, enjuagó y lavó su franela o su trapo para limpiar, pues sea las mesas, ya sean los platos o ya sea donde sirva los tacos. Todo el mundo va a decir, pues sí, ¿no? Pues qué tiene de malo, pero no con agua sucia, amigos. ¿Por qué con agua sucia? En una grabación que se subió en las redes sociales, un taquero de esa alcaldía se ve cómo está enjuagando y lavando su trapo con agua sucia que está fuera de su negocio. Agua, digamos, pues yo creo que, pues yo creo que, pues agua de caño, de que esté días ahí o de ahorita estas lluvias que se almacenó ahí como un tipo de mini laguna de agua sucia. Y ahí se ve la grabación que este señor agarra el trapo y empieza a enjuagarlo, amigos. Ahora sí que las redes sociales dijeron que asco, imagínense que con eso limpien las mesas, que con eso limpien donde está todo lo que tenga que ver con los tacos, que ya sea que venda tacos de suadero, tacos de carnitas, tacos de alpastor o de guisado. Ahora sí que antihigiénico, amigos. Aquí va nuestra reacción que, pues luego, luego, lo que es una persona antihigiénica, inmoral, falta de escúpulos, falta de cultura, educación. ¿Cómo se atreve a lavar su trapo con ese tipo de agua, amigos? Y ahorita que estamos en una pandemia y contingencia que tenemos que tener reglas sanitarias y tener todo limpio, amigos. Con todo esto que está sucediendo en las redes sociales, pues ya saben que no perdonaron ni se comieron al taquero. ¿Qué explicaciones de qué se trata esto? Hasta están dando el lugar del negocio de este taquero para que no vayan o vaya la autoridad a ponerle un alto. Ya lo denunciaron y pues a ver qué va a pasar, porque no puede hacer eso, amigos. Uno muy contento, pues vamos a echarnos unos tacos, ¿no? Yo invito y toda la familia o amigos y que lleguemos a un negocio así como si nada. Nosotros creyendo de que cumple con las medidas sanitarias y que va pasando de que, pues prácticamente, que agarra agua sucia, agarrarla de la calle en un charco. No, amigos, eso no. Para eso hay que tener agua potable, para eso tener cisterna, para eso tener cubetas de agua limpia. Pero, pues imagínense, si así este señor hace eso, ¿qué te puedes imaginar de otras cosas antihigiénicas que no haga? Pues ahora sí que las redes sociales ahí lo evidenciaron. ¿Tú qué piensas, amigos? Nosotros ya dimos nuestra opinión. ¿Tú te atreverías a ir a comer a uno de estos negocios? Pero, pues, te la ha pintado bonito, pero miren, ahí están las consecuencias, amigos. Imagínense, eso ya es antihigiénico. Y esto que ahorita que estamos en contingencia, amigos. Sigue aquí en el canal de La Opinión, que tenemos más videos para ustedes. Recuerda activar la campanita para que todos nuestros videos te lleguen inmediatamente. Se despide de ustedes el ciudadano de La Opinión. Cambio y fuera.